hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que el día de hoy te vengo a hablar de las novedades de la semana así es mi amigo somero que el día domingo tenemos la llegada de esta skin que estás observando por acá dice 99 diamantes pero no nos da mayor dato un mayor detalle en eso así es de que eso es para el día domingo y para el día sábado es decir el día de mañana vamos a tener la llegada de lo que son se supone que son estos descuentos de aceto 24 a shani este emote de ola y esta tabla de murciélago creo que se llama y además tendremos lo que es esta caja volcano que estás observando por acá con la sartén lo que es la patineta o la tabla lo que es esa pared blue y sobre todo tenemos la llegada del bonus de recarga así es de que todo eso lo vamos a estar abordando por acá en breve por acá en el canal de soma gamer para que puedas obtener hasta el 100% así es de que si quieres obtener el 100% de bonus tienes que darle like a este vídeo para que la suerte te acompañe el día de mañana sábado así es de que tienes que darle like en este momento y dejarme un comentario que tanto recarga si recargas mucho recarga poco así es de que te estoy mostrando por acá en pantalla lo que es esta skin que llegará el día domingo como estás observando batallón masculino se llama todavía estamos por ahí pendientes con los detalles de cómo va a llegar en el nuevo evento o si va a ser un descuento qué onda por ahí te lo dejo en un vídeo que acabo de estrenar por acá mi amigo somero donde te explico más o menos como creo yo que va a venir este evento así es de que déjame por acá en los comentarios si quieres que ya esté al día sábado y que llegue este bonus de recarga así mismo también por acá en el canal tengo un montón de vídeos explicándote cómo recargar en pago store y cómo es ese proceso así que si también eres de guatemala podrías contactarme vía instagram para poder hablar sobre recargas porque tengo por ahí amigos que realizan recargas por acá en guatemala así es de que por acá te dejo mi instagram en una cinta para que veas cuál es mi nombre de instagram y me sigas por ahí también así es de que va a estar llegando por ahí para el día sábado es decir el día de mañana lo que es este emote el emote de hola como lo estás observando por acá en pantalla así mismo estarán llegando lo que son estas cajas que te voy a estar mostrando por acá a continuación y su nombre por acá en esta región es de fire bomb pero es una caja ardiente como lo estás observando caja volcán no le digo yo porque se asemeja mucho a lo que es toda la temática de volcán estás observando por acá en pantalla que tenemos la llegada de esta pared blue super épica con el nombre de caja ardiente así que quédate por acá en el canal mi amigo somero en este vídeo porque te voy a explicar de cómo es que funciona el nuevo bonus de recarga y algunas cosas que tienes que saber antes de que lleguen así es de que estamos observando por acá esta sartén que estaría llegando ya en unas horas a nuestra región y lo estás observando así mismo tenemos ahora acá lo que es la caja volcánica y ésta sería una caja de luz como lo estás observando estas serían cajas que estarán llegando en próximas horas a nuestra región así mismo tenemos por acá lo que es la tabla ardiente como está flameante sea más el nombre verdad además podemos ganar algunos tokens me imagino que esto va a estar apareciendo por ahí en nuestra región para ganar estos tokens para intercambiar estos tokens por estos mismos premios como estás observando por acá así es de que estudiando por acá lo que es una retentiva de cómo podría ser este evento en nuestra región además estás observando por acá que en esta región ella se encuentra lo que es esta carita como estás observando por acá en la parte derecha de la pantalla y miren ese efecto que tiene bastante bueno y vamos a abrirlo y te estarían dando lo que son recompensas diarias como lo estás observando así como estos cráneos para obtener fabulosas recompensas entre ellas cajas de terror violeta como estás observando para ganar skins totalmente gratis bueno por lo menos así es en esta región no sé si como si vaya a llegar a nuestra región o no así es de que mi amigo somero vámonos ahora a lo que sería la esencia del vídeo que sería prácticamente como te vuelvo a repetir cómo es que va a funcionar este evento de recarga este era lo que estaba hablando mira amigo somero por medio de estos tokens de marca de fuego vas a poder obtener también estas recompensas por si no te las sacas directamente en la caja así es de que nos vamos a ver de qué trata ese bonus de recarga eso que tanto hemos estado esperando vámonos en estos momentos así es de que como dice por acá lo que es el calendario semanal tenemos la llegada de este bonus de recarga misterioso bueno pues y que lo hace tan misterioso o por qué es que está por acá en en la agenda semanal y por qué es que todos están preguntando por él bueno pues este bonus de recarga es súper suculento porque nos da diamantes totalmente gratis así es mi amigo somero como lo estás escuchando en estos momentos nos da diamantes totalmente gratis por el precio de una recarga normal es decir si recarga 100 diamantes puede hacer de que te dé hasta otros 100 totalmente gratis pero bueno amigos somero y el bonus de recarga misterioso como lo estás observando esto ya fue en un evento anterior y te daba hasta el 80% sin embargo ahora estoy viendo por ahí en la agenda semanal y dice que nos estaría dando hasta el 100% ahora imagínense eso tener el 100% en el bonus de recarga ventaja mi amigo somero bueno pues yo te doy algunas recomendaciones primero que nada no debe recargar en estos días es decir no tuviste que haber cargado en estos días a través de la página de pagos store o por el mismo juego a través de tarjeta porque si acabas de recargar en lo que es este bono va a ser bastante bajo para ti es decir va a ser de un 60 o un 70 o inclusive de un 50 por ciento bueno pues sí por qué pues porque garena free fire se da cuenta su algoritmo se da cuenta que eres un usuario que recarga bastantes veces y te va a dar un porcentaje de descuento bastante bajo te lo digo de una vez que de esa manera funciona bueno pues si entras al evento al área donde vas a recargar y aquí hay un botón que dice prueba tu suerte como lo estás observando por acá en pantalla y automáticamente te van a estar dando lo que es un descuento entre comillas al azar porque te digo entre comillas porque si recargas muy regularmente eres un jugador que recarga cada poco te van a dar un descuento caca por así decírtelo pero si tú recargas cada vez que se muere un burro como decimos por acá en guatemala vas a poder obtener lo que es un buen descuento de hasta el 100 por ciento estás observando por acá en pantalla prácticamente ese sería el motivo y hay algunos youtubers que suben vídeos por ejemplo de que cuando llegue cuando mires el número 1 o el número 2 o el número 5 no sé y presiones obviamente a veces eso no sirve te estás dando cuenta si recargas 100 diamantes te están dando un bonus de 61 y de igual manera si te dan el 100 por ciento estarías comprando por ejemplo 100 diamantes y te darían otros 100 totalmente gratis prácticamente lo que te sale en porcentaje es lo que te devuelven por ejemplo haces una recarga de 100 diamantes y te dan un 85 por ciento te estarían dando 185 diamantes en total porque precio pues por el precio de un dólar punto 10 otra de las preguntas de las cuales me pueden hacer y yo sé que van a surgir por acá en el canal en este vídeo yo sé que van a surgir y sé que no vas a ver el vídeo hasta al final porque eso es lo que me sucede me preguntan cosas que yo digo en el vídeo y no se quedan hasta el final por hueva o no sé qué onda pero te lo digo por acá mi amigo somero esto es válido única y exclusivamente a través del juego es decir a través de la google play si tú recargas por pagostor o pagas por otro medio no te van a dar los diamantes extra no te van a dar este bono de recarga tienes que ser directamente a través del juego con tarjeta de crédito o débito según sea el caso así es mi amigo somero para que estés enterado otra de las cosas que me preguntan es ese bonus de recarga te va a dar los premios bueno pues te va a dar los premios con respecto a la cantidad de diamantes que recargues como base y eso qué significa como base es decir si tú recargas 300 diamantes únicamente te estarían dando la recompensa de esos 300 diamantes sí pero es que a mí me dieron 600 diamantes ya con el 100% de descuento bueno pues recuerda que el otro era bonus y prácticamente lo que era la base la compraste de 300 diamantes y solamente esa recompensa te darían de esa forma es cómo funcionaría este evento yo sé que va a surgir otra pregunta también entre ellas van a preguntarme por acá en los comentarios seguramente que si se puede hacer varias veces pues yo te digo esto solamente se puede hacer una vez es decir yo vengo y compro en estos momentos el bonus de recarga y me sale el 100% pues sólo solamente uno si yo lo desperdicio comprando sólo 100 diamantes pues como decimos por acá en guatemala tronea sapo porque ya no voy a poder obtener otra vez el 100% así de que lo estás entendiendo por acá en el canal de soma gay ver mi amigo te lo explico todo esto porque yo sé que esas preguntas surgen por acá en el canal y si tú miras todo el vídeo y alguno está preguntando por favor etiquétale el minuto en el que yo estoy explicando esto para que entienda y vea los vídeos de soma gamer por completo así de que esta forma me despido un abrazo espero por ahí que estén súper bien por acá tengo un vídeo de cómo recargar diamantes por pagos también para obtener lo que es el 90% de bonus también así de que un abrazo de soma gamer nos estaríamos viendo en una próxima ocasión y espero que por favor que por favor vean por ahí el vídeo completo hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.